¿Qué crees que haya sido, güey? Está chamiendo acá mi compa y... De la nada apareció esta pisadita. Y en el cemento que acabamos de poner. Y la neta... Nadie, pues. ¿Qué pedo? Chira, este sí me paniqueo. ¿Qué pedo? ¿Es muy valioso o qué? ¿En qué? A veces es muy rápido. Pues no mames, pa... Pues no mames. Qué pedo, güey. Sí me saca del cuadro. A veces es muy rápido. No mames, es que neta, literal. Se ve la pinche huequita ahí. Bien hechecita. Y acá. No mames. Y sí, acá en su humilde casa sí se han perdido cosas. O como que las esconde. A ver si al rato uno más hace unas maldades. Ah, oye, es día del niño. Está con los dulces y ahí déjase los curas. No. Ah, ¿qué es lo que era, banda? Ustedes, ¿qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Comenten.